¿Qué? ¿Me ves o no me ves chato? Es que se han bajado una luz. No sé cómo se llama este pueblo. Y Cusacán tiene que estar ya cerca. No puede estar lejos. 40 kilómetros es igual para mi destino. Paga 10.200. Bueno, aquí viene otro. Esta carretera es más ancha, pero todavía sigue siendo estrecha. ¿Ven que aquí nos quedan 18 kilómetros? Ha llegado un taco. No sé cómo se llama esto. Es que tienen unos nombres que parecen impronunciables. Allá delante hay un pueblo y no sé cuál es. Allá le están pegando fuego. Puzacán, Puzacán. Estamos a 18 kilómetros de Puzacán. Y esto no sé qué se llama. Ahora que va descargado este. Ese iba vacío. Como te vean los mosos, verás tú. Núrmín está aquí al lado, ¿eh? Está un castillo de piedra. Podría llegar a Núrmín. Entonces, ¿dónde duermo en Núrmín? Voy a probar este pueblo por acá. Venga, señores. Cuidado que voy. Cuidado que voy. Vale. Venga, que estamos llegando. Un Puzacán. Un Puzacán. Algo así. Madre mía. Estoy cerca del Puzacán. Te queda una hora y media de luto. Vía casi dos. Pero no quiero conducir más. Son las seis de la tarde. Llevo desde las ocho de la mañana conduciendo. Llevo doce horas. Habré parado una, dos, tres, nueve horas al volante. Ya llevo. Voy a parar en este pobrecito y vamos a abrir. La noche de cita. A ver si metemos alguna cosa. Exacto. Así se me distraigo y paso de ir corriendo. Mañana será otro día. Bueno, estamos llegando a Puzacán. Parecen silberados estos pueblos. Parecen silberados estos pueblos. Están bien delimitados. De aquí para allá empieza la ciudad y de aquí para acá empieza el campo. Pues aquí tendrían que perno a la ciudad y de aquí para recuperarme de mi fatiga diaria. Silberado 3. Por aquí tienen que estar ellos, ¿no? Bueno, en la entrada, en la entrada digo yo. A ver, desviación. Bueno, pues desviación. Está cortado esto. Por donde me hace mandar a mí este tío. Bueno, pues supongo que será por aquí. Supongo que será por aquí. También vienen las flechas. Es que me indican... Sí, está más bien. Es una hostia porque si me inclinas con el GPS, estas obras te salen. Te salen que hay obras. Bueno, no hemos visto el cartelito del pueblo. Pero ya hemos llegado. Cusacán. Bueno, bueno el pueblo. Bueno, bueno el pueblo. A ver, ¿qué es todo esto? Y... Y... Paso peatones. Peatones, paz. Venga, va, pasa. Salida del cole. A ver si vemos algún hotelucho. Uy, el del Renault 12. Chato. Chato. Ya veo carnes. Colgadas. A ver, habrá que preguntar un hotelillo. Vamos a preguntar un hotelillo. Estos me han dicho que es por aquí a la derecha. Me han dicho que el hotel está hecho polvo. Que hay un camping pero solo para caravanas. Yo no tengo... Yo no tengo... Que es verde y blanco. Que en el blanco y rojo te la meten. Blanco y verde. Bien. Tienen una empanada con los adoquines. Con los... Los colorines. Bueno, pues salimos del pueblo este. Que el camping solo es para caravanas. Tengo tienda pero no tengo colchón. Y el hotel está cerrado. Y tiene un aspecto bastante, bastante cutre. Las puertas oxidadas y tal están fermes. Al Gullmine. Pues venga, Al Gullmine está a 40 kilómetros. Vamos a ver lo que hay de nuevo por ahí. Porque lo viejo es caro y no me gusta. Y hostias, de pagar X a pagar el triple todo solo por dormir. Seguro que aquí tenemos piscina. Que a mí me da igual la piscina, tío. Que yo duermo y me levanto a las 7 y arranco a las 8. ¿No lo ves? Qué piscina ni hostias. Quiero una cama que sea dura. Que sea limpia. Quiero un lavabo que sea limpio. Ostras, aquí hubiera podido montar el tenderete yo, eh. Aquí hubiera podido montar el tenderete yo. ¿Veis? ¿Veis? Hoy es día de mercado aquí. Aquí monto yo mi tenderete. ¡Jalala! Bueno, vamos hacia Gullmine. Con suerte también será día de mercado allí. A ver, ¿qué haces, tío? Bien, bien. Pues bueno, 40 kilómetros más. Son las 6 y 20. Llegaré sobre las 7 menos 4. Lo es lo que toca. Kilómetros y kilómetros. Como se nota, qué ruta nacional, carretera nacional esto. Bien asfaltadita. Con gente. Eso que son los 80. La poli no un taxista. Aquí te van a follar, Josep. Te lo van a meter. Es que no puedes correr. Está lleno de maderines con los radars. ¿Ves? Que pone aquí. Aquí te dice radar. Pero ¿a qué velocidad tengo que ir? Chatos. Más información, por favor. Durante 16 kilómetros. Bueno, ya está más llegando que el mío. Yo he encontrado el rostro de quién es esto.